Hola a todos, ¿cómo les va? Qué placer saludaros. Estamos aquí en Mendoza, se viene Goducruz Boca, gran recibimiento de los hinchas de Boca aquí en la puerta del Hotel Sheraton. Fue espectacular, así que les voy a mostrar cómo los jugadores apenas llegaron, se acercaron a los hinchas, firmaron autógrafos, sacaron fotos, un momento muy especial. Así que miren lo que fue el recibimiento. Inolvidable, como siempre pasa en cualquier provincia o en cualquier lugar del mundo. Observen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Hasta Juan Román Riquel me acompañó la delegación que espera por el partido frente a Godicruz. Boca necesita ganar sí o sí. No fue convocado Benedetto por una tendinitis en el tendón de Aquiles. No fue convocado Cavani, tampoco Fabra, que se recuperan de sus respectivas lesiones. Y el once inicial no está confirmado. Si están todos bien físicamente, podría repetirse el equipo que jugó la semi de la Copa Argentina contra Estudiantes. Va a depender mucho de estas horas de descanso que tenga el plantel para terminar de confirmarse quiénes van a jugar contra Godicruz, un partido fundamental. Boca necesita ganar sí o sí y esperar resultados. Que no sume Central, que no sume Estudiantes, que no sume San Lorenzo. Y luego ver qué pasa con la final de la Copa Argentina. Necesita que la gane Estudiantes para liberar un cupo en la general. O los que están entre los cuatro mejores de la Libertadores y que siguen jugando los play-offs de la Copa de la Liga. River y Godicruz, por ejemplo. Les mando un fuerte abrazo, cuídense. Y hasta este domingo vamos a hacer un vlog espectacular en Nueva Avenidas Argentinas. Porque más de 20.000 hinchas de Boca van a estar alentando al equipo. Abrazo grande.